Como religiosas y religiosos pochados, llevamos nuestra vocación sin intervalos y preparemos para vivir la natal. Con un corazón abierto, prepara el bar, al niño Dios que viene para ayudar, el mundo, la iglesia y nuestra humanidad. Dejemos que Él nazca en nuestro interior, queme nuestras hojarascas con el fuego del amor, que el Señor transforme nuestros defectos en virtudes, ponga en nuestras noches las luces pascuales, oriente nuestros actos a los bienes celestiales y que para renovarnos nos dé las aptitudes. Ensanchemos ahora nuestra tienda del encuentro, extendemos los tornos de nuestro centro, para que en nosotros la palabra se reencarne y more, y que su gracia nos ayude a vivir la bienaventuranza, a darnos de todo, con fe, con amor, con esperanza, y que nuestra experiencia de Dios cada día mejor. Que todo nuestro ser sea una espléndida morada, donde acojamos al otro, y con una paz sagrada, vivamos con gozo, en comunión y misión, creando sinergia sinodal, edificando fraternidad, y sembrando justicia y paz, amor y fidelidad. Formemos un mundo mejor, con gozadía y tesón. Que en esta Navidad nos llene de ternura, amor, paz, salud y alegría, y que el año 2024 sea para nosotros lleno de bendición. ¡Feliz Navidad! Y feliz Anos Nuevos 2024, les deseará el equipo de la CDN de Prochabamba.